¿Ustedes cada cuánto actualizan sus aplicaciones y su sistema operativo? A mí frecuentemente me pasa que ahí está el indicador de que ya tengo que actualizar y se me pasan los días y no lo puedo actualizar, en fin, ya Milnares va a platicar sobre eso hoy. Así es, fíjate que es un tema interesante, Ana, porque además empieza a hablar de los hábitos que tenemos con celulares y actualizar tanto las aplicaciones como el sistema operativo nos ayuda a tener mejor funcionalidad con cada una de estas cosas. Totalmente. Y además, un tema de seguridad. O a desechar, ¿no? A veces dices, ¿para qué actualizo esta si la verdad ni la uso? Y ahí mismo la... Exacto, exacto. Entonces creo que vale la pena saber cuáles son los hábitos de los mexicanos y ahora vamos a poder ver en la primera lámina, hicimos una encuesta justo para identificar estos hábitos y en la primera lámina del día de hoy, Ana, vamos a ver qué tanto interés tienen los mexicanos en estar actualizando sus aplicaciones. Aquí en esta gráfica vamos a poder identificar que alrededor del 53% tiene mucho y algo interés, hay menos de una tercera parte que tiene poco interés y aquí vale mucho la pena decir y mencionar que las personas que tienen interés en estar actualizando las aplicaciones son universitarios, personas que ganan alrededor de entre 6 mil y 12 mil pesos. O sea, con un nivel, digamos, educativo más grande. Sí, y con niveles de ingreso, pues entre 6 y 12 mil pesos. La siguiente lámina del día de hoy, Ana, nos va a mostrar precisamente cuándo, cada cuándo estás actualizando las aplicaciones. Fíjate qué interesante, está prácticamente dividido casi en tercios, las actualizo cuando hay una nueva versión disponible, cuando cree conveniente, acuérdate que actualizar tanto aplicaciones como sistemas operativos tienes que tener acceso a Wi-Fi muchas veces. Exacto. Tiempo. Además de tiempo, si es el sistema operativo, entonces se entiende perfecto esa casi tercera parte de cuando creo conveniente. Claro. Se actualizan automáticamente una quinta parte. Yo les pondría especial interés a ese 9% que dice nunca instalo actualizaciones, vale la pena actualizarlas. Claro, porque además, bueno, tú lo estabas diciendo y yo te interrumpí al inicio, pero hay una cuestión de seguridad ahí muy importante, ¿no? Totalmente. Las compañías crean estas actualizaciones por lo pronto a los sistemas operativos, incluso a las aplicaciones, frecuentemente se refieren a parches, digamos, que ayudan a prevenir problemas que tienen que ver con la seguridad. Así es, que se filtre información, ¿no? Algo, entonces creo que sí vale la pena que estas personas que nunca instalan actualizaciones lo empiecen a hacer. Y ese 12% que dice no saber, pues también que se informe un poquito más sobre este tema. Claro. La siguiente gráfica, vamos a identificar qué tanto interés tienen en mantener el sistema operativo del celular actualizado. Encontramos el mismo 53% con mucho y algo. Y aquí lo hemos platicado también anteriormente en tus programas. En México el 90% prácticamente utiliza Android y el sistema operativo solo alrededor de un 10%, el iOS. Entonces, aquí podemos identificar también, hacer un análisis. Cuando hicimos un análisis más a fondo de esta gráfica, vimos que los que tienen sistema iOS son los que tienden a estar mucho más actualizados en tema de instalar los sistemas operativos. Que otra vez estamos platicando de un sociodemográfico más alto, ¿no? Así es. Los que tienen iOS también está relacionado con un nivel de escolaridad más alto y con niveles de ingreso más alto. Ok. Y la última gráfica del día de hoy nos va a mostrar precisamente cuándo están cambiando, cuándo están actualizando el sistema operativo del teléfono. Cuando me sea conveniente aquí, si es de manera clara y contundente, casi la mitad, el 46%. Este, como mencionabas anteriormente, necesitamos mucho más tiempo en el sistema operativo que una aplicación. No actualiza el sistema operativo en mi teléfono el 24%. Otra vez, aquí es mucho más alto. Entonces, creo que tendríamos que estar actualizando el sistema operativo de manera más recurrente. Y tan pronto como una nueva versión esté disponible, acuérdate que la primera gráfica que vimos sobre este tema de actualizar las aplicaciones, en las aplicaciones, a diferencia del sistema operativo, sí lo están cambiando. Luego, luego, tan pronto se actualizan. Aquí, tan pronto, cuando sea más conveniente, necesitas más tiempo, necesitas tener acceso a Wi-Fi muchas veces. Y además, acordarnos que las personas que tienen iOS son las personas que tienden, aunque son menos en México, tienden a actualizar de manera más recurrente su sistema operativo. Pero sí recalcar que es importante, ¿no? O sea, es importante tenerlo más o menos al día por cuestiones de seguridad, por cuestiones de actualización. En fin, hasta para utilizarlo. Hay veces que dejas de poder hacer ciertas cosas si no actualizas el sistema operativo. El tema de funcionalidad también es importante, ¿no? Obviamente, seguridad, pero el tema de funcionalidades puede ser más rápido, inclusive el uso de las aplicaciones. Y puede ser más eficiente el uso de datos, que eso yo creo que a mucha gente le conviene. Es decir, si tú actualizas y tu sistema es más eficiente, vas a gastar menos dinero en comprar datos, por ejemplo. En comprar datos, en pagar con las tarjetas de prepago y demás. Entonces, vale la pena que este hábito nos lo vayamos haciendo todavía de manera más clara, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está. Gracias, Jamil. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Pausa al regresar.